No más niñas violentadas, no más mujeres desaparecidas. Como presidenta del TIE Municipal, como mujer chihuahuense, como hija y hermana, como profesionista, como servidor republicano, como ciudadana, hago un llamado a la complementariedad, al trabajo en equipo, a multiplicar los puntos de encuentro, a no desentendernos las unas de los otros. El diálogo, los puntos de encuentro, las voces respaldadas por la verdad y la razón, que replican un mensaje de paz y concordia entre todas, entre todos nosotros, entre todas nosotras. Ese debe ser el motivo que alimentemos.